Amigos de noticias de hoy, te invitamos nuevamente a que te suscribas a nuestro canal. Te pedimos que participes en la caja de comentarios. Sin más demoras, comenzamos. Subimpuestos y el cuarto cheque de estímulo de 2022. Se esperaba que se enviaría un cuarto cheque de estímulo a los ciudadanos estadounidenses, pero a pesar del aumento de casos de COVID-19 debido a la variante Omicron, no se esperará que se envíe otro paquete de estímulo a nivel nacional. En cambio, hay una serie de paquetes de apoyo financiero que aún se ofrecen a nivel estatal que están ahí para ayudar. El virus de COVID-19 y las medidas impuestas detrás de él continúan causando problemas económicos a los Estados Unidos y el resto del mundo, lo que lleva a los gobiernos a ofrecer pagos financieros que ayudan a las personas y familias en tiempos difíciles. Hay algunos cheques de estímulos nuevos y otros pagos de crédito tributario por hijos de hasta 1.800 dólares que se realizarán en abril, mientras que a continuación describimos los otros beneficios, así como los cambios del COLA y Medicare. Reembolso de impuestos del IRS. El Servicio de Impuestos Internos, IRS por sus siglas en inglés, continuará implementando varias iniciativas de alivio de COVID-19 para aquellos que han sido golpeados en medio de la pandemia, lo que será un respiro bienvenido para muchas familias. Afortunadamente, se espera que los reembolsos por desempleo promocionados por el gobierno de los Estados Unidos lleguen al público en los próximos días. Aspectos destacados de los reembolsos de impuestos del IRS. Como resultado de la pandemia del COVID-19 y los recursos limitados, el IRS se vio obligado a retrasar las declaraciones de impuestos del 2000, especialmente aquellas que deben revisarse. Los retrasos individuales en el reembolso de impuestos sobre la renta puede deberse a factores tales como errores en el llenado de dicho documento, información incompleta con la necesidad de una revisión adicional por parte del departamento pertinente. Cuarto cheque de estímulo. Aunque es poco probable que llegue un cuarto cheque de estímulo de fondos federales, los gobiernos estatales de todo el país están ideando diferentes formas de ofrecer alivio a sus ciudadanos. La ayuda entregada varía en un estado a otro. Aspectos destacados de la cuarta verificación de estímulo. Las formas de ayuda proporcionadas a las familias estadounidenses pueden variar según la decisión de cada estado. Como se mencionó anteriormente, es posible que los cuartos controles de estímulos no lleguen a cabo a nivel federal, pero los diferentes gobiernos estatales bien podrían estar ayudando de alguna forma. La mayoría de las familias elegibles han podido recibir la mitad del dinero del crédito fiscal por hijos de 2021 por adelantado debido a los cambios en el 2021 y en el sistema de crédito fiscal por hijos de los Estados Unidos. Este dinero ingresó antes de la otra mitad de la suma que llegará en abril de 2022 durante la temporada de impuestos. Habiendo salido cada uno de estos pagos mensuales el día 15 del mes, entonces la última ronda de pagos venció el 15 de diciembre. De cualquier manera, en verificación de algunos de los aspectos más finos del crédito tributario por hijos podría ayudarlo a ponerse al día sobre su posición al respecto. Aspectos destacados del crédito fiscal por hijos Luego de cierta confusión sobre el pago del crédito tributario por hijos, la Casa Blanca y el Departamento de Tesoro ha trabajado junto con el Code for America para lanzar un nuevo sitio web en línea a través de los cuales los estadounidenses pueden solicitar el sistema ampliado de crédito tributario por hijos. Los solicitantes tendrían que haberlo hecho antes del 15 de octubre, que es cuando debería comenzar a enviarse el cuarto cheque. Seguro médico de estado Medicare es el programa de seguro de salud federal del Departamento de Salud de los Estados Unidos, que atiende a ciudadanos de 65 años o más, personas más jóvenes con discapacidades y personas con enfermedades renales en etapa terminal. Para inscribirse puede dirigirse a cualquier médico o proveedor de atención médica que esté inscrito en Medicare. Aspectos destacados de Medicare Para aquellos que están cubiertos por el programa, hay ayuda adicional a la que podría tener derecho. Prestaciones por desempleo En enero de 2022 Los beneficios federales por desempleo vencieron el 6 de septiembre de 2021 y otros estados decidieron poner fin a los beneficios antes de lo mencionado anteriormente. Pero otros han encontrado una solución a través de la oferta de una extensión del beneficio por desempleo. Aspectos destacados de los beneficios por desempleo En medio de la crisis, ciertos sectores de la política estadounidense están instando al Congreso a acudir al rescate de los ciudadanos a quienes le han recortado los beneficios por desempleo, lo que ha afectado a más de 9.3 millones de personas. La información precisa y clara es fundamental para que los ciudadanos estadounidenses entiendan a qué tienen derecho. Ajuste por costo de vida Los pagos de ajuste por costo de vida Coman parte de los beneficios del seguro social y seguridad de ingreso suplementario SSI por sus siglas en inglés Pagados aproximadamente a 70 millones de estadounidenses La cantidad recibida por los ciudadanos elegibles aumentó a un 5.9% en el 2022 Mientras que el aumento de los pagos aproximadamente a 8 millones de beneficiarios del SSI Comenzó el 30 de diciembre Aspectos destacados por el ajuste por costo de vida Dado que los pagos de ajuste por costo de vida OJOLA han demostrado ser un impulso valioso en medio de esta crisis económica provocada por el COVID-19 Se recomienda a los ciudadanos que consulten los portales gubernamentales necesarios para que obtengan la cantidad que merecen en función de su información personal actualizada recientemente Otros beneficios de Estados Unidos Otro pago de beneficios federal a tener en cuenta es el programa de seguridad de ingresos suplementarios o SSI por sus siglas en inglés Con esto los adultos y niños con discapacidad o recursos por debajo de un cierto umbral pueden recibir pagos mensuales para ayudar a satisfacer las necesidades básicas de alimentación, vestido y vivienda Aspectos destacados de los beneficios de Estados Unidos Otro programa de los beneficios que actualmente ayuda a las familias estadounidenses a recolectar algo más de dinero es el programa de asistencia nutricional suplementaria o SNAP por sus siglas en inglés Este es un programa de nutrición federal también conocido como cupones de alimentos y ayuda a las familias a pagar por alimentos saludables que tienden a costar más En algunos estados como Nueva York estos beneficios han ido subiendo desde octubre de 2021 Desde un máximo de 680 dólares a 835 dólares Eso es todo por ahora No olvides dejar tu comentario y suscribirte Hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!